Bueno, primero que nada, el haga que un equipo tan importante como Chivas se interese por nuestro trabajo, no solo el mío, sino el de mi cuerpo técnico, nuestro grupo de trabajo, que hay mucha gente que está detrás mío. Así como también los distintos intereses que hay de distintas selecciones en Sudamérica que nos ponen muchos como candidatos de los dirigentes, como candidatos de la gente, cosa que también nos complace mucho porque son en países que hemos trabajado y en algunos que no, que no hemos trabajado, pero sí nos han tenido en consideración para técnicos de selecciones, así que estamos muy agradecidos por ese interés. Pero hoy nosotros estamos muy enfocados en lo que es Santos, disfrutando de lo que es el club, enfocado en mejorar las cosas que nosotros debemos mejorar y compenetrado en esto. Nuestra mente no está más allá de esto, por más que vuelva a decir, cualquier entrenador se sentiría alagado por todos esos intereses de distintas selecciones y equipos que han habido, o que se rumorean. Así que más que nada eso, y lo único que sí, la corrección que le haría es que nuestro contrato termina en junio. Nosotros tenemos un contrato a largo plazo con el club y, bueno, como dije anteriormente, estamos enfocados o de lleno en lo que es nuestro trabajo diario. Repito, a cualquier entrenador le gustaría dirigir a la chiva, a quien no le va a gustar dirigir a un equipo grande. Pero vuelvo a insistir, estoy enfocado en esto, estoy muy a gusto en el club, nos han tratado de maravilla, nos sentimos muy consultanciados con los futbolistas, mal hablaría de mi parte ponerme a hablar de cosas de otra institución que no tiene asidero. He escuchado los rumores de prensa, una cantidad de cosas, pero vuelvo a insistir, estamos muy felices en Santos y estamos disfrutando de este momento, más allá de las dificultades que uno encuentra en el trabajo, pero son normales, porque ya hace mucho tiempo que estamos en esto, si siempre ganaríamos, ganaríamos. No sería real el fútbol así, ¿no? El fútbol tiene algunos vaivenes que hay que tratar de superarlos con tranquilidad y, bueno, estamos con todo por jugar. Así que estamos, repito, muy enfocados con los futbolistas en nuestro desafío, que son los entrenamientos diarios y, obviamente, el primer partido con Pachuca. Bueno, no lo sé con mi agente, porque hace tiempo que no hablo con él. Si te lo digo, te mentiría. Conmigo no ha existido ningún acercamiento, por más que sí, he escuchado muchos rumores de prensa, me han llamado muchos periodistas, pero directivo conmigo no se ha conectado ninguno.